Queridos amigos, esta predicción es mi intuición analizando los movimientos astrológicos y cómo estos pueden afectar a tu signo, pero tú siempre has de seguir tu propia intuición. Querido Aries, después de un gélido comienzo de año y de grandes conjunciones planetarias, vamos a ver qué te traen los planetas para este mes de febrero. Eres un signo fuerte por excelencia y al que le gusta ir a su aire. El 1 de febrero, Venus ingresa en acuario y todavía vas a notar esa independencia de emociones y a la vez un desapego de todo. Aún así, aprovecha a abrirte al amor. Es un buen momento. El 17, Saturno en acuario, en cuadratura a Urano, en Tauro, pueden hacer que te resistas más a los cambios. Si creas nuevos proyectos, te pueden acercar más a lo que anhelas. El 18, el Sol ingresa en Piscis y te va a dar algo de serenidad. No dejes de luchar por tus creaciones. Esa serenidad te va a ayudar a sentirte mejor. El 21, Ceres ingresa en tu signo. Te vas a sentir más dinámico y más autónomo. Si te notas muy enérgico, algo de deporte o actividad física, te vendrán muy bien para canalizar esa energía. El 28, hay un gran trígono de signos de Tierra. Es buen augurio para todos. La Luna en Virgo, Plutón en Capricornio y Marte en Tauro, nos ayudan a perseverar y conseguir objetivos materiales. Si te ha gustado la predicción, suscríbete al canal y dale a la campana para recibir mis notificaciones. Me agradará leer tus comentarios. Gracias por seguirme.